La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y el bebé que fue, lo que es que es muy tragadito Yo estoy buscando un helado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Llinándola con talo yo, el barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvido que estoy en otra y que te quedo grande en la bichota Que me te fue, no, pues que muy tragadito Que estoy buscándome la oscita Que yo, errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito y yo me puse triple más buena madura madre volver contigo nueve tú era la mala suerte porque ahora la bendición no me viene y quiere volver ya lo suponía a la foto ya buscando por fuera la tomía yo diciendo que la monotonía y ahora quieres volver ya lo suponía dándole a la foto mía te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscó todavía bebé que fue pues que muy tragadito estoy buscando un helado si sabes que yo errores no repito directo me voy a beber que por hombres no compito que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito mi amor es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé te coge ma, te coge barranquilla medallo